Muy buenos días, Ingeniero Abad. Gracias por atendernos a esta hora. Alberto Franco lo saluda desde UCS Noticias en Guayaquil. Ingeniero, ¿me escucha? Buenos días. No sé si me escuchan. Ingeniero, muy buenos días. Alberto Franco lo saluda. Sí, nosotros lo escuchamos bien. Buenos días, Alberto. A la orden. ¿Cómo ha pasado? Qué gusto saludarle. Gracias, igualmente. Se conoció el cierre de vías de ingreso a la ciudad de Cuenca ya hace un par de días. ¿Qué ocurrió con la respuesta de la seguridad pública? ¿Se dio o no se dio? ¿Qué ocurrió? Bueno, en realidad la ciudad de Cuenca y particularmente la provincia de La Azuay está incomunicada con otras provincias desde hace prácticamente 10 días. Hemos tenido cierres importantes tanto en nuestra conexión con el Guayas, con el Oro y con la provincia de Loja. En este sentido, esta dificultad de podernos trasladar está generando estado de escasez en la ciudad y ese ha sido uno de los elementos que han conducido a que el señor presidente decrete el estado de excepción en la provincia de La Azuay a fin de que podamos, por una parte, garantizar el orden público y la seguridad a la interna y por otra, poder abastecernos de productos desde otras provincias, particularmente de oxígeno, gas y alimentos perecibles. El estado de excepción está vigente desde anoche, desde ayer en la tarde. ¿Ya se han aplicado medidas al respecto para permitir el paso de transporte de gas, de víveres, de medicinas? Bueno, internamente estamos tomando algunas medidas para poder habilitar pasos que están dentro de la propia ciudad. Estamos también en un periodo de prevención y de socialización de la medida. Hay que tener presente de que, si bien el decreto se expidió en la tarde, recién lo comunicamos cerca de la noche y más bien estamos aprovechando este lapso para que las diferentes comunidades, parroquias y en general la ciudadanía un poco entiende el alcance de esta medida y más bien lograr un paso, digamos, abierto sin tener el menor conflicto posible. Sin el uso de la fuerza. Es correcto, pero obviamente, si es que las condiciones requieren, pues está facultada a las Fuerzas Armadas y Policía a poder actuar, obviamente, en el marco de la Constitución, la ley y sus procedimientos. ¿Existen grupos diferentes a la CONAIE que están participando en estas acciones? Sí, ha habido grupos de diferentes sectores que se han sumado, el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, una parte del sector del transporte y algunos otros gremios más pequeños, el Seguro Campesino. Y también ha habido un grupo de infiltrados y eso ha sido también un tema complejo. Gente que, en el marco de la protesta, más bien se ha involucrado en los grupos sociales para generar desmanes y actos vandálicos, lo cual se opone a cualquier lógica de estar dentro de un tema pacífico que busque legitimar causas o derechos. ¿Usted cree que este es un tema más político que realmente una reclamación de atención a necesidades esenciales de la población indígena? Creo que no hay cómo generalizar. Creo que hay gente que legítimamente está protestando, lo ha hecho de manera pacífica. Hay gente que incluso ha llegado con propuestas. Creo que es completamente válido y más bien ha permitido que podamos analizar algunos caminos para poder dar viabilidad a estos requerimientos. Hay otros casos que más bien lo que han buscado es desestabilización, cometer actos vandálicos, delincuenciales, aprovechándose un poco del momento social que vive el país y en particular la provincia. Como dijo, no creo que se pueda generalizar. Hay un poco de todo, pero por supuesto, hay grupos pequeños que desestabilizan y generan violencia y es sobre lo cual tenemos que actuar como Estado para garantizar la tranquilidad y la paz de todos los cuencanos y azuayos. La situación sumamente grave que se dio hace unos dos o tres días, cuando se impidió el paso incluso de oxígeno medicinal, de medicinas, alimentos ya para hospitales, gas, etcétera, ¿fue superada? ¿Se ha logrado ya abastecer a los hospitales, a los centros médicos? Justamente el cargamento de gas, digamos, o las bombonas de gas que llegaron para abastecer a los hospitales estuvieron el día de ayer, en horas de la mañana, por reporte de la propia Cruz Roja, una hora antes de que se acabe el gas en el hospital. Es decir, se ha llegado a ese nivel de riesgo de poner la vida de quienes están en las unidades de cuidados intensivos y quienes están a su vez en neonatología, los recién nacidos, en un riesgo de no poder acceder a lo mínimo y para poder garantizar su vida, que es el oxígeno. Entonces, eso ha hecho que también existan más fundamentos jurídicos y evidencias para poder tener que tomar esta medida de este instrumento y este marco jurídico adicional del estado de excepción. Se sumó al paro el servicio de taxis. ¿Usted ha logrado dialogar con ellos? Justamente el día de ayer nos reunimos con las siete ramas del transporte, no únicamente taxi, sino transporte escolar, transporte pesado, buses, camiones y por supuesto también el sector del taxismo. Hay una posición, digamos, un poco más amplia del sector del taxismo y en general del sector del transporte. Lo que buscan ellos es, más allá de encontrar culpables en uno u otro lado, de que finalmente el paro se termine y que puedan ellos trabajar, ¿no? Si está paralizado por la razón que sea, pues los primeros en perder son los taxis, los camiones y demás porque no pueden realizar sus actividades cotidianas con normalidad y no pueden generar su actividad comercial, digamos, de este servicio. ¿A qué atribuye usted de que en Cuenca se haya tornado tan violento como en Quito la situación, cuando en otras partes del país realmente casi no hay actividad de estos grupos? Bueno, yo creo que hay que tener presente que es una realidad de la Sierra Centro, de Quito y de la provincia de la Suay, provincia del Cañar, Loja. Las circunstancias son similares en varias provincias. Obviamente, para quienes están en la costa, la realidad es otra, ¿no? Porque ahí prácticamente pasa medio invernadero el paro, no tienen cierres de vías, no tienen escasez de productos, pero en las sierras es más compleja la situación. Primero, porque obviamente el sector indígena está aquí. Y segundo, también porque las condiciones geográficas hacen que las vías sean muy vulnerables. Si usted lanza una volqueta de tierra, automáticamente cierra una vía. Entonces, claro, las vías, la geografía y también la propia presidencia masiva del sector indígena en el callejón interandino hacen que tengamos consecuencias mucho más difíciles. Poniéndonos la mano en el pecho, los indígenas progresivamente se les ha creado sistemas de mejoras y de ayuda, pero es tanto el nivel de desatención que tienen que realmente justifica este alzamiento, este paro, porque uno de los puntos que ellos piden es el tema del combustible, pero el combustible realmente no tiene mayor relación con su actividad o con su vida diaria. Bueno, hay varios temas que son legítimos, que son reales, que son causas que tienen que ser atendidas, pero yo creo que hay que también dar a entender que el gobierno sí se ha sensibilizado, sí ha escuchado y no solo que está escuchando, sino que también está actuando. El señor presidente, en diferentes decisiones que ha ido tomando, está comprometiendo más de 800 millones de dólares, tanto por reducción del precio del combustible, incremento del bono de desarrollo humano, duplicar el presupuesto de la educación intercultural, tomar en consideración el tema que si bien es una realidad mundial del precio del aceite, también buscar salir con aceite popular, ampliar la capacidad crediticia de BAN Ecuador para ofrecer crédito agroproductivo al 1% y al 5%. Es decir, ha habido varios temas, poner en emergencia el sistema de salud, que van a permitir dar atención a gran parte de los puntos que se ha hecho referencia por parte del sector indígena en las diferentes negociaciones. Más bien, yo creo que se abre una oportunidad con lo que ayer el señor ministro de gobierno indicó de que a partir de la mediación de una institución calificada se pueda llegar a entendimientos a fin de poder llegar a consensos con el sector indígena y poder finalmente encontrar la paz a nivel nacional. ¿Esta declaratoria de estado de excepción usted cree que le permita retornar a la tranquilidad a la ciudad de Cuenca y a la provincia? Bueno, llegar a la completa tranquilidad o a la completa normalidad creo que va a depender de decisiones nacionales, como le indico. Sin embargo, sí va a permitir sobrellevar algunos temas emergentes, como es la escasez de productos, insumos médicos y de primera necesidad, poder también tener más contingente gracias al apoyo que puede dar ahora Fuerzas Armadas, la Policía Nacional en el restablecimiento del orden público y también garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos. Ingeniero, le agradecemos muchísimo por habernos atendido a esta hora en la mañana. Estamos permanentemente a su servicio a efectos de poder informar de lo que ocurre en Cuenca y en la provincia de la Azuay. Un muy buen día. Gracias por la invitación. Un cordial saludo también desde la ciudad de Cuenca. Gracias, ingeniero. Muy buenos días. Estuvo con nosotros el ingeniero Matías Abad, gobernador de la Azuay.